El programa de gobierno Quilo Verde, enfocado a difundir la ecología, el cuidado al medio ambiente y acercar a las familias con los servidores públicos, se llevó a cabo esta mañana en el domo de la colonia Bellavista y desde la instalación de las plantas que se cambian por basura, las familias comenzaron a llegar, explica Orquídea Trejo Buendía, subdirectora de Educación y Divulgación Ambiental. Ellos nos entregan residuos, a cambio les damos una planta. La respuesta de la gente, si te das cuenta, estamos hablando de un 60, ahorita 70% y más adelante yo creo que ya estaremos teniendo más participación de la gente. La clave en Quilo Verde son los niños, señaló la entrevistada, porque recogen los desechos y los canjean, además de que se fomenta el cuidado a las plantas al sembrarse en el patio de las casas. Este programa es complementario del reciclatón que cuenta con cinco años de realizarse en el municipio. Quilo Verde, que es el canje de plantas por basura, se lleva a cabo cada dos meses, pero debido a la demanda ciudadana, fue determinante para volverlo mensual y durante todo el año serán visitados Puerto Aventura, Mundo Hábitat, Galaxia del Carmen Segunda Etapa, Villa Mar 1, La Gonzalo Guerrero, El Fraccionamiento Cataluña, Villas Riviera, El Petén y El Pedregal. Paralelamente a este programa de ecología, se llevó a cabo en el mismo domo deportivo de la Colonia Villavista, la Biblioteca de Todos en tu Colonia, que promueve círculos de lectura, talleres de pintura infantil, juegos de habilidad mental y la hora del cuento. Con imágenes de J.A. de la Rosa, desde Playa del Carmen, Lourdes Mata.